Durante el mes de noviembre, lleva Tortillas Guerrero porque el mariachi guerrero te da la nota. Nuestro mariachi va a estar visitando al azar las tiendas participantes. Y si llevas Tortillas Guerrero en tu carrito de compras, te dará la nota con un gift card de 100 dólares. Para más detalles, visita TortillasGuerrero.com. ¡Guerrero, un pedacito de México!